Hola SpeakCuber, en este vídeo voy a hacer la revisión de algunos cubos de Kiji que nos han llegado en este paquete así que vamos a ello y ya aquí tenemos los nuevos cubos de Kiji que nos han llegado son de distintos modelos pero tienen algo en común que ya lo dije es la marca Kiji todos los que vienen en caja amarilla son de esta marca entonces vamos a abrir uno por uno para ver qué tal su giro estos acá parecen interesantes porque son llaveros y de Kiji bueno esperamos bastante su giro por cuál comenzamos las pirámides los cubos o los llaveros voy a comenzar primero por las pirámides al parecer son distintas vamos a ver si definitivamente son distintas además de que este base negra y este stickerless si son distintas ok voy a ir primero por la de acá no estoy seguro cómo se llama esta pirámide pero se lo voy a dejar aquí vamos a ver cómo gira esto a ver esto gira así parece un parece un pirámide algo así no sé si me equivoco pero solo gira así al parecer entonces esto es fácil me parece que es fácil porque sólo vamos a armar esta pequeña pirámide y también estas pequeñas puntas no que no se pueden girar así sino que tiene que girar todo toda esta parte no entonces los movimientos me parece que son estos estos y estos y estos no hay con este intercambiamos los centros si me parece que estos son los únicos movimientos al parecer yo no puedo girar esto las esquinas no giran solamente esto viene en stickerless en negro pero esa es la pirámide en negro que son los colores típicos de Kiji no obviamente en todos los jugos que vamos a ver son los colores de Kiji si no encuentro otro movimiento distinto a este de acá así que va a ser yo creo sencillo una vez que ustedes se den cuenta de los movimientos que pueden hacer no pero si como les digo esos movimientos son los únicos este de acá este y el de arriba no si así que puede ser bueno para la colección definitivamente además que las pirámides no es que sean tan complejas definitivamente pero también cuando uno lo hace por tiempo y compite contra el tiempo esto de acá es un poco más divertido no vamos a ver la siguiente pirámide que también debe ser sencilla porque no deforma me parece que los las pirámides los cubos que forman son los más difíciles acá tenemos encontrar el corte definitivamente fíjense que si yo giro ahorita no no voy a no va a cortar porque porque seguramente una a casi el caminito si el caminito pero acá no ven o sea como que está un poquito más abajo entonces si lo cuadro el circulito hacia acá ya va a girar entonces si es que esto acá de forma puede ser un poco más complicado voy a ver si es que en algún punto de en algún punto de forma pero al parecer no lo que sí viste que pueden cambiar estas figuras entonces si el amarillo está aquí giran el círculo giran el círculo seca entonces ya esto vuelve a estar si no esto es un clover clover pirámide se llama me parece si es un clover entonces también debe ser algo sencillo pero para la colección está excelente no como le digo él la marca esquí y los colores también son característicos del warrior por ejemplo no de ki juan 4x4 ok éste está esto esto han sido de las dos pirámides que que nos han llegado no sé si seguir por los cubos o por los llaveros creo que por los llaveros ya que los tengo acá los llaveros de mofan gyoshi por ejemplo son muy buenos hasta ahora creo no si he probado un llavero de ki que ha sido el de 3.0 el que es pilot es un poco baladito es un llavero de 3 por 3 ok son estos dos vamos a ver primero la pirámide la pirámide debe tener un buen giro porque si si tiene buen giro definitivamente sólo que a veces cuando uno gira choca tu dedo con la parte de arriba entonces a veces se gira esto y no se gira lo de acá pero si uno cuando uno se acostumbra yo creo que puede puede girarlo con total normalidad si además ven que no se cuadra totalmente algo así no que tienen que estar poniéndolo bien para que esto se cuadre aunque vamos a armarlo y ya está no hay nada más que decir con este pirámide en realidad no es que gire como un pirámide profesional definitivamente pero cuando ustedes estén aburridos hacen en el carro no sé están de viaje cuando estén de viaje pueden sacar este pirámide si no sé aprender algoritmos si es que quieren hacer la velocidad aprender métodos cosas así no ya que esto cabe en el vacío con total comodidad igualmente para el live y el aire está en color primario al parecer también se puede sacar esto me olvidé decirlo aquí en ese pirámide que se puede sacar el llaberito para que tenga más comodidad no entonces el live y obviamente me gira igual pero me parece que tiene el mismo giro que un ivi de tamaño normal sí porque no es tan complejo no entonces de igual manera cuando ustedes estén en su tiempo libre o en algún lugar donde no puedan tener o no pueden llevar un cubo caro o no pueden llevar un cubo grande este o no les entran en el bolsillo estos cubos de acá pueden ser una gran opción entonces si no hay nada más que añadir acerca de los llaverros esa es la utilidad que tienen así que vamos a ir por los cubos ahora este cubo es algo extraño la verdad nunca lo había visto la forma que tiene si la verdad parece parece un reddy pero vamos a ver si gira así como un reddy no sé ni por dónde girarlo ah gira como un 3x3 parecía extraño pero no es nada extraño creo vamos a ver si deforma ya porque si deforma ahí puede ser que no al parecer tampoco me parece que solamente es la forma nada más si solo es la forma nada más me parece los cortes que tiene parece medio raros pero en realidad no tiene nada raro o si me estoy equivocando quizá pueden ustedes escribirlos en los comentarios a ver si no le veo nada extraño en realidad lo que sí rescato de este cubo es que tiene un giro muy bueno a veces cuando ustedes hacen el medio duele porque tienen esas puntitas no sé si lo ven acá estas puntitas están sobresalientes entonces cuando el dedo gira aquí choca acá y duele pero si yo no creo que ustedes hagan velocidad con esto curiosa la forma no pero es un 3x3 definitivamente hay gente que le gusta coleccionar todo tipo de 3x3 por ejemplo el mirror no sé el fischer que son 3x3 en sí pero con distinta forma ah y el último que es el de acá un 4x4 fibra de carbono ya han habido tantos como los de Z-Cube Z-Cube son los que sacan todos los cubos de fibra de carbono este vamos a ver si gira mejor que me parece que gira igual que un fibra de carbono de Z-Cube y están casi al mismo precio así que no estoy seguro si hay mucha diferencia entre esos dos los colores son exactamente iguales lo único que cambia obviamente es la marca que dice de Kiji pero si ustedes son fans de Kiji bueno yo creo que este modelo puede ser muy bueno para ustedes pero más allá del giro entre el Z-Cube y el Kiji no sé si hay alguna diferencia yo no le siento por el momento ninguna diferencia pero la paridad si me parece que es el mismo giro pero quizá con el tiempo mientras lo usen ustedes ahorita porque está nuevo ¿no? pero mientras lo usen ustedes quizá el de Z-Cube tiene menos desgaste o este de acá tiene menos desgaste ¿no? entonces ahí pueden ver ustedes cuáles le conviene o cuál prefieren ¿no? de todas maneras si ustedes les gusta la marca de Kiji o de Z-Cube ya pueden elegir de acuerdo a eso y bueno eso ha sido todo por el video de hoy ya hemos terminado la revisión de los 6 cubos al parecer entonces nos estamos viendo en el próximo video y eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado el video y si te ha gustado dale like compártelo con tus amigos suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video